del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, senador. Gracias. Bien, aquí estamos. Sí, buenos días a todas y todos los compañeros. Gracias, presidente. Como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, me complace pronunciarme a favor de la iniciativa que tiene como esencia el fortalecimiento de la inclusión social para los pueblos y comunidades afromexicanas en nuestro país. Como sabemos, desde aproximadamente hace 20 años, México es considerado como una nación pluricultural en la que convergen elementos étnicos y culturales de diversas comunidades y pueblos indígenas, reconociendo y garantizándoles sus derechos para la libre autodeterminación, dotándolos de autonomía para la toma de ciertas decisiones. Bajo esta misma tesitura, en 2019, dicho reconocimiento se extendió hacia las y los integrantes de los pueblos y comunidades afromexicanas. Sin embargo, queda pendiente la homologación de los diferentes ordenamientos jurídicos que derivan de nuestra Constitución, que permitan su pleno desarrollo y garantice la protección eficaz de sus derechos, así como una inclusión social más amplia. En ese orden de ideas, celebro las acciones que buscan visibilizar a la población afromexicana, fomentando la inclusión de sus personas jóvenes en el desarrollo de actividades en diversos ámbitos, sean políticos, económicos, sociales o culturales de nuestro país. Y también comparto la idea sobre la incorporación de la cultura física y deporte en los planes y programas educativos, debido a que estas actividades favorecen un desarrollo social y personal sano, además de constituir una herramienta para combatir problemas de salud pública como son el sobrepeso, la obesidad, y al igual que mejora el rendimiento cognitivo y académico de quienes realizan actividades físicas. En ese sentido, la implementación de la educación física y deporte en los programas educativos constituirá el punto de partida hacia un mejor desarrollo integral de las generaciones futuras. Enhorabuena por esta iniciativa. Gracias, presidente.